¿Quién perdió y quién ganó el segundo debate presidencial? Este domingo 28 de abril se desarrolló el segundo debate organizado por el Instituto Nacional Electoral en los Estudios Churubusco, entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez, aspirantes a la presidencia de la República. A diferencia del primero, adoptó un formato innovador. Se utilizaron entrevistas videograbadas para permitir que la ciudadanía planteara directamente sus preguntas a los candidatos. Los temas de este segundo debate presidencial fueron crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. ¿Y tú, quién crees que ganó? De acuerdo con el experto en partidos políticos y elecciones, Víctor Manuel Alarco Nolguín, no hay un ganador del segundo debate, pero hay una perdedora clara, que es Claudia Sheinbaum. Con esta perspectiva coincide la doctora en Ciencias Políticas por la UNAM, Rosa María Mirón Lince, al señalar que Sheinbaum perdió al dedicar su tiempo a defender la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y eso le quitó tiempo de interacción. Y añadió que por su parte Xochitl Galvez administró muy bien su tiempo y pudo hablar más al final. Presionó a Sheinbaum y la morenista no pudo contestar. Por otro lado, Alfredo Figueroa, ex consejero del Instituto Federal Electoral, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano fue el perdedor del debate. Figueroa argumenta que su participación fue irrelevante, lo que limita sus oportunidades de aumentar su apoyo en las encuestas y alcanzar una posición de dos dígitos en las preferencias electorales. Durante el segundo debate en la carrera hacia las elecciones del 2 de junio, predomina un despliegue de carteles que exhibían imágenes y gráficos llenos de cifras y datos utilizados para lanzar acusaciones entre los contendientes. Sobre esta línea, Víctor Manuel Alarcón destacó que en muchas ocasiones los datos presentes en estos carteles no son tan visibles frente a las cámaras y pasan desapercibidos para el televidente. El mismo diseño de producción de cámaras no hace un acercamiento para ver realmente con detalle el contenido. Entonces, creo que es muy estéril tratar de presentar materiales gráficos o carteles cuando en realidad la producción no va a hacer ningún esfuerzo para enfocarlos, afirmó. Las especialistas que participaron en este debate coincidieron que fue un mejor debate presidencial que el primero. Y además le rinden culto a la santa muerte. Y una de ellas, Gisela Rubach, concluyó en que le fue mejor a Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum se mantuvo y Maynes mantuvo su sonrisa. I love you. ¿Tú qué opinas?